Nos vamos inmediatamente donde Patricio Angulo, porque se calcula que este año la cantidad de teléfonos celulares en nuestro país va a llegar a los 10 millones. Y claro, hay muchos que ya están pensando en los nuevos modelos que se nos vienen esta temporada. Pato, buenos días. Hola, Polo Coni, ¿cómo están? Buenos días. Ya no solamente usamos el teléfono para llamar, también lo usamos para distintas aplicaciones, para chatear, para estar siempre pendiente de las redes sociales. Y de hecho, ya que en Chile somos pioneros, o lo que estamos liderando en Latinoamérica, el uso justamente de smartphones. Queremos hablar con una especialista, con Hugo Morales, analista de tecnología, para que nos cuente justamente acerca de este boom que se está viviendo por estos teléfonos denominados inteligentes. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, conocer primero acerca de este fenómeno que se está dando antes. El teléfono, ojalá, solo para llamar, bastante chiquitito, pero ahora vienen cada vez más grandes, con distintas particularidades. Conocer justamente eso. ¿Por qué se está dando esta tendencia? Bueno, no es ningún misterio que los teléfonos cada vez son más grandes. Hemos visto equipos que ya van creciendo incluso hasta los 6.4 pulgadas, que es un tamaño bastante cercano al de un tablet. Es una categoría nueva de equipos, o la verdad no tan nueva, que se llama phablet, y que permite a la gente tener una pantalla muy grande, con toda la conectividad que implica tener un teléfono móvil, y así consumir mejor multimedia, y además ser más productivos en una pantalla un poco más grande. Eso ha ido al alza, hay muchos fabricantes que están tomando este formato y están explotándolo de buena manera, pero finalmente el mercado de los equipos de 5 pulgadas, 5.2, sigue siendo uno de los más rentables para el fabricante. Con esta cantidad de alternativas que tenemos, la cantidad de teléfonos que está comprando hoy día la gente en Chile, da la impresión que los precios siguen altos. Pero no todos son precios altos, de todas maneras, esto que tenemos acá son teléfonos de gama bastante alta, pero hay un caso emblemático aquí que voy a mostrarte. Este equipo es un aparato de 29.990 pesos, se llama Alcatel OneTouch Fire. Es un smartphone. Es un smartphone, es un smartphone, la verdad es que yo todavía tengo mis dudas al respecto, pero te permite tener internet, lo cual por 29.000 pesos es una gracia bastante importante. Para un usuario básico, por ejemplo, a lo mejor a un papá, a lo mejor para que esté conectado con el hijo, a un tata, a lo mejor un abuelito. Para un usuario que no tenga expectativas muy altas relacionadas con uso de aplicaciones, este aparato podría ser una buena solución. Pero de todas maneras no es ideal para alguien que ya venga del mundo del smartphone. Hugo Morales, analista de tecnología, te agradecemos tu entrevista con Tele3CM y por contarnos acerca de las características de esta amplia gama de aparatos, los smartphones, que se espera que lleguen a cerca de 10 millones y medio este año. O sea, va a vender poco más de 2 millones de teléfonos inteligentes este 2014 de Polo Coni. Perfecto. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias también a Hugo Morales por todas estas novedades. Buenos días.